¡Aficionados que viven en el ciudadano! ¡Es la chiva dañada, salvavajar y los tigres del autónomo de lo que van a venir! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Ahí vemos al capitán! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, damos inicio a la gran final del fútbol mexicano. Y en esta ocasión amigos, el equipo de los tigres se enfrenta a las chivas. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá a los tigres. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades este partido de la gran final de la Liga MX no será transmitido. Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, damos inicio a la gran final del fútbol mexicano, a la final de Ida. Así es cracks, tremendo partidazo se nos viene. Y bueno, amigos, este partidazo, esta gran final, se va a jugar este juevesito. Y dará inicio, se va a jugar este juevesito 25 de mayo. Y dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar para que ustedes no se la pierdan. Así es amigos, se va a disputar a las 8 de la noche, un buen horario. Recuerden, se va a jugar a las 8 de la noche, hora de México. En Estados Unidos dará inicio un poco más temprano, dará inicio por ahí de las 6 de la tarde. Para que ustedes amigos, no se lo pierdan. Amigos, la Liga MX está a punto de llegar a su final en esta clausura 2023. Pero antes, las chivas y los tigres se enfrentan en un partido bastante decisivo en el partido de ida de la gran final. Cracks, este partidazo se va a jugar en cancha de tigres, en cancha del estadio universitario. Y bueno, por un lado tenemos al equipo de tigres. Los tigres, como recordaremos, lograron vencer a los rayados en el Clásico Regio. Y dio la gran sorpresa al eliminar al mejor equipo de la fase regular, al equipo de Monterrey, al superlíder con 40 puntos. Las chivas, por su parte, los dirigidos por Pavlovich, vienen de ganar el Clásico Nacional ante las Águilas de la América, en el Estadio Azteca. Y están en la lucha directa por el título. Así es amigos, los dirigidos por Pavlovich, vienen de vencer 3 a 1 a las Águilas de la América. Como recordaremos, los anotadores fueron Rolando Cisneros, Alan Mosso y Jesús Orozco. Por su parte, el equipo de los tigres, vienen de vencer 1 a 0 a domicilio al equipo de rayados. En esa ocasión amigos, Sebastián Córdoba hizo el gol al minuto 79 y bueno, estos dos equipos se enfrentan en la gran final. Y bueno cracks, el partido de la gran final entre el equipo de las chivas y los tigres, lo podrá seguir por la señal en vivo de. Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de TUDN, que vendría siendo el Canal 5 de Televisa. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor. Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.